Tuvimos la posibilidad de disfrutar el aroma del pasto recién cortado y más habrá disfrutar la entrevista con él, con el protagonista, con Joaquín Furriel. Es la primera vez que estoy con otra persona. Es la primera vez que estoy con otra persona. ¿Me podés decir para qué me hiciste venir? ¿Es alumno tuyo? Mira. ¿De dónde salió eso? ¿De quién es esta cuenta? ¿Quién lo subió? Desde un alumno de la facultad. Lo que te quiero decir es que tengas cuidado. Quiero contarte lo que me pasa, lo que viste, lo de ese chico. No mezclemos más las cosas. ¿Que yo mezclo las cosas? Sería bueno preguntarnos si queremos seguir juntos. ¿Cómo te vas, Joaquín? Bien, bien. Muy contento. ¿Cómo se siente estar ahora ya con esta película galopando? Y se comenta que puede ser una de las seleccionadas para el Oscar. ¿Cómo lo sentís y cómo vivís este momento? Y ese es una... Siempre contar una historia es una... Es como que se te llena de ilusión lo que hiciste porque es algo que hiciste en este caso hace casi dos años, un año y medio. Entonces, la película transcurrió en un momento de mi vida diferente al que tengo hoy y volver a conectar con aquel momento, con el trabajo que hicimos con Selena en los ensayos, con las dificultades que tuve, que fueron muchas, porque la película sería como un... Tiene algo de thriller existencial, ¿no? Son personajes que el de Marina de Tavira, además son actrices que tenemos amigos en común, yo tenía muchas ganas de trabajar con ella, no solamente porque estuve nominada al Oscar por la película Roma, es una de las actrices latinoamericanas más importantes que tenemos y me parece que la posibilidad de cruzarnos siempre es muy importante. Y contar la historia de estos docentes que tienen sus matrimonios, sus dos hijos, que tienen una relación con sus alumnos, es muy interesante para ver que no solamente uno está lidiando con sus cuestiones existenciales, sino que también ver cómo la sociedad a la que uno pertenece, con la cultura a la que uno pertenece, hace su trabajo, ¿no? En este caso, una sociedad como la Argentina, arraigada con un patriarcado muy rancio, por un lado, pero muy persistente desde el poder. Ver también cómo no es lo mismo que la mujer de mi personaje no tenga trabajo a la pareja de Marina, al hombre, cómo dentro de un matrimonio un hombre está sin trabajo, tiene un peso social diferente al que tiene la mujer. Cómo se ve que un docente esté con una alumna, un docente masculino, a que esté una docente femenina con un alumno, ¿no? Es como algo, o inclusive un hombre de mediana edad con una chica mucho más joven, o una mujer de mediana edad con un chico mucho más joven. Cómo la, cómo, cómo, cómo se, o sea, cómo la, 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 la sociedad empieza a opinar también sobre eso. Uno tiene que, y creo que Selena, el cine de Selena Murga, por eso yo tenía muchas ganas de participar, tiene un punto que a mí me atrae especialmente, y tiene que ver con que Selena, sus películas, tienen una atmósfera. Es difícil encontrar en un cine que no es social la atmósfera de lo social. O sea, ella, ella, ella trabaja muy bien el contexto para luego los personajes ir contando narrativamente lo que les pasa. Y en ese sentido, en el aroma del pasto recién cortado, hay un trabajo muy atractivo sobre el mundo académico, sobre el desempleo, sobre una clase media que cada vez le cuesta más subsistir en nuestro país, sobre las nuevas generaciones que son sus hijos con sus problemáticas. Y todo eso hace que la película sea no solamente atractiva, porque te invita mucho como espectadora a poder involucrar tu propia subjetividad, gracias a la sutileza que tiene la película, sino, en mi caso, porque en los ensayos me cuestionó mucho mi masculinidad. Fue muy difícil para mí. La primera semana, por ejemplo, el viernes me fui a tomar un café con Celina, le pedí de tomar un café, le dije, ¿para qué me elegiste? Porque era tener la voz muy grave acá, el cuerpo se mueve de una manera que... Claro, yo me crié en el conurbano, toda mi vida fue... Los hombres tienen que ser así, el hombre hace esto, el hombre hace aquello... ¿En qué barrio y conlubar te criaste? Yo me crié en Adrogué y en José Mármol, ¿no? Entonces había algo del macho alfa de barrio, como esa cosa de... Y acá era como un personaje, podemos decir, de capital, o algo así, ¿no? Sí, Pablo es porteño, es un personaje de clase media porteño, seguramente, digo, es hijo de profesionales, la vida profesional es la vida donde uno trabaja, donde uno puede vivir, y también muestra lo que les cuesta vivir teniendo su cargo, ¿no? Es como algo interesante, porque tenés que dejar de lado tu propia historia para poder habitar un personaje nuevo, ese es el trabajo interpretativo que uno hace. Ahora, en este caso, además, me encontraba con una masculinidad que yo venía trabajando hace un tiempo porque no me resultaba cómodo, de alguna manera, el traje en el que me había metido. Y dije, pero si yo soy mucho más tímido, yo no me manejo así. Bueno, ¿por qué eso en la actuación desaparece y aparece como una cosa más segura, más... Y bueno, fue porque es un trabajo interpretativo también, como cuando, no sé, las novelas que hice como ganan de novelas, yo tenía que interpretar a los gananeros, yo no me sentía en la vida como los personajes, era mucho más retraído, más... Y la película también demuestra toda la complejidad que significa el proceso interesante que generó la revolución feminista, ¿no? Por eso me parece una película muy interesante y muy, sobre todo, muy necesaria, ¿no? para que mucha gente la pueda ver y pueda también hacerse preguntas en relación a eso, no responder porque uno pertenece a una sociedad sin ninguna pregunta. Además, estamos en una edad... Después de los 40, más o menos, vas entrando en una zona donde hay menos ingenuidad en ese punto. Si la mantenés, es una decisión también, pero bueno, en general, yo lo que percibo con mis amigos, mis amigas, las charlas que vamos teniendo son... Tienen mucho que ver con lo que pasa en la película, ¿no? La última, ¿cómo nos interpela? Lo más corto va a decir que estamos con mil cosas, con mil entrevistas, es mucha revolución que produjeron con esta peli, muchas expectativas. ¿Cómo te interpela a vos, como persona, todas las temáticas del aroma del pasto recién cortado? Y muchísimo. Me interpela porque creo que estamos viviendo un momento de mucho cambio en lo cultural. Las nuevas generaciones tienen realmente otra manera de vincularse. Bien. ¿Qué más podemos decir? Disfrutamos muchísimo. ¿Querés dejar una red social, todo donde enterarnos de dónde se va a poder ver? Porque tiene un camino muy grande con esta peli. No, el aroma del pasto recién cortado tiene su propio Instagram, ahí se comunica todo lo que está pasando con la película, y después, bueno, a partir del 19 de septiembre va a estar en los cines, y que no se la pierdan, que además, bueno, ir hoy a ver una película nacional, no solo vengan a verla, porque la película está buenísima, sino también es un gesto político, ¿no? Ya sabes, gesto político, ir al cine y ver esta excelente película interpretada por Joaquín Furrier, el aroma del pasto recién cortado, no se la pierdan. Muchas gracias.